Lección 224. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida, y tan absolutamente benéfica y libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. Mi verdadera identidad es el regalo que mi Padre me hizo y el que yo a mi vez le hago al mundo. No hay otro regalo salvo éste que se pueda dar o recibir. Mi verdadera identidad y sólo ella es la realidad. Es el final de las ilusiones. Es la verdad. Mi nombre o Padre todavía te es conocido. Yo lo he olvidado y no sé a dónde me dirijo, quién soy, ni qué es lo que debo hacer. Recuérdamelo ahora, Padre, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar. Fin de la lección 224. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Puedes consultar las instrucciones completas para esta segunda parte del libro de ejercicios en la lección 221. Resumen de las instrucciones para la segunda parte del libro de ejercicios. Explicación en palabras de Nina. Las prácticas consisten en lo siguiente. Primero, la lectura del tema numerado que corresponde a esa lección. Por ejemplo, el tema número 1, que es el perdón, corresponde a las lecciones de la 221 a la 230. 2. Hacer la práctica de quietud de la mañana y de la noche. Las instrucciones nos indican que no nos preocupemos por el tiempo, sino que tomemos el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica. Como sugerencia puedes tomar en cuenta las lecciones pasadas, donde se sugería un mínimo de 15 minutos. De no disponer de ellos, incluso 5 minutos son beneficiosos. Se lee la lección y luego se invita a que Dios esté con nosotros. 3. Llevar a cabo recordatorios cada hora a la hora en punto puede ser un minuto de silencio recordando el título de la lección y recordar el pensamiento central de la lección mentalmente todas las veces que se pueda a lo largo del día. A continuación, escucharás el tema que corresponde a esta lección y la lección del día. 1. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que él ha salvado, cuya inocencia él ve y a quien honra como el hijo de Dios. Lección 224. Dios es mi padre y él ama a su hijo. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida y tan absolutamente benéfica y libre de culpa que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. Mi verdadera identidad es el regalo que mi padre me hizo y el que yo a mi vez le hago al mundo. No hay otro regalo salvo éste que se pueda dar o recibir. Mi verdadera identidad y sólo ella es la realidad. Es el final de las ilusiones. Es la verdad. Mi nombre, oh padre, todavía te es conocido. Yo lo he olvidado y no sé a dónde me dirijo, quién soy ni qué es lo que debo hacer. Recuérdamelo ahora, padre, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar. Fin de la lección 224. Dios es mi padre y él ama a su hijo. Gracias. 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 Gracias.